¡Feliz aniversario, Monsefus! Ciudad de las Flores Este sábado 26 de octubre, lo celebramos en el local San Jerónimo Avenida 12 de octubre, Urbanización Los Libertadores Cruce con Angélica Gamarra San Martín de Porres Desde Monsefus, Chiclayo llega para sus paisanos norteños, residentes en Lima ¡Y porque un amor que se quiere! ¡Ay, porque un amor que se quiere! ¡Ambi! ¡Andy! ¡Y la furia norteña! ¡No fueras tan desgraciado! ¡No fueras tan desgraciado! ¡Totalmente exclusivo toda la noche! ¡Bailando así, bailamos bonito! ¡Tocando sus mejores éxitos del momento! ¡Y estrenando primicia! ¡Ya me voy, yo ya me voy! ¡A mi norte a trabajar! ¡Andy! ¡Y la furia norteña! ¡Y te vas, que te vayas bien! Este sábado 26 de octubre, ven y celebra el gigante aniversario de Don Satú En el local San Jerónimo Desde las 9 de la noche Auspician, Lucería Mi Camila Transporte Saori Buenas aza Luchito para producciones